Un saludo gente, estamos en Fortnite en salvar el mundo y continuamos con el evento taquillazo y en esta ocasión vamos a hacer la misión consulta con la almohada que nos dice hemos salvado tantos supervivientes que nos estamos quedando sin camas registra la zona para encontrar colchones en condiciones tenemos que reunir 15 colchones Ok, ya estamos en partidita vamos a buscar colchones por lo que parece así que bueno, vamos a ponernos en faena y bueno, estamos en otro recupera los datos ya que ya os he dicho que voy a ir avanzando en mis misiones principales al mismo tiempo y bueno, vamos a ver donde estamos ubicados vamos a entrar a registrar vale eh, construye por favor ¿qué es esto? amigo, vale, que tenemos que ir a las camitas de la gente vale, y nos da colchones vale, 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 sin problema vamos a matar a este señor que está un poquito pesado con nosotros y aquí tenemos más camas, eh, arriba hay así que vamos a a ir a a la camita y luego pues hay probabilidades de que te la dé o no o sea que vamos a tener que extraer un montón eran 15 en total me parece, ¿no? lo habíamos dicho así que bueno eh, oye, a ver compañeros, estáis muy violentos y haciendo muchísimo, muchísimo ruido ¿lo han dicho alguna vez? vamos a matar a esto rápido ahí afuera y ahora me pongo a buscar las camitas aquí hay una pero tiene que estar aquí si no me equivoco, ¿no? aquí está mmm, vale ya veremos que probabilidad hay de que nos lo vayan dando pero abajo tenemos dos ah, o fuera tenemos dos camitas más aquí a esta altura hay una vamos a buscarla aquí la tenemos y esta sí que nos da colchón vale, 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 vale uy, muy bien sin problemita ya hemos hecho algunas misiones así así que ya conocemos cómo funciona y sin problema vale a ver, señores déjenme en paz yo quiero ser libre voy a ir por mira, aquí tenemos más perfecto no sé si cuentan las de los compis si los compis romping y toman no sé si cuentan o no eh, aquí había aquí está vale, mira que hay aquí hay ya varias perfecto vamos a romper vale tenemos una dos y tres y solo una nos da colchoncito vale, sin problema tenemos ahí a la derecha pero aquí también entonces bueno, ya ya iremos a aquella parte que está un compi e igual lo toma él y nos cuenta ¿sabéis? entonces bueno pica... ¿esto qué es? uy, esto debe ser para un compi, eh vale, esto debe ser misiones ya más avanzaditas así que bueno si vemos cositas que brillan se las tomamos para los compis claro que sí vale, ¿aquí qué hay? aún así tenemos que que ser rápidos en hacer esto me gustaría encontrar las 15 camas en esta misma misión así que bueno tenemos que descender un poquito más y aquí me lo están como tapando el señor este aquí está vale, perfecto ya tenemos esta camita perfecta y nos vamos a... por las siguientes las de allí no sé si las tomaron pero bueno llevamos 8, eh o sea que... parece ser que sí que nos están contando las que pillan los compis lo cual me congratula enormemente vale, vamos a poner esto por aquí y vamos viendo todo lo que podemos ir tomando vamos a ir picando hacia abajo que yo creo que lo hacemos así más sencillo y vamos encontrando las camitas aquí no tenemos nada vamos a picar un poquito más vale, aquí tenemos otra perfecto aquí hay otra supongo que estará en esta habitación de al lado aquí está perfecto esa no nos vale tenemos aquí otra en el piso de enfrente estamos ahí viendo maldita sea no quiero usar el cambio no quiero usar el cambio de fase porque voy a pasar de largo y de corto vale, vamos a venir por aquí picamos y nada a ver si encontramos otra camita aquí vale, esta sí ¿cuántas llevamos? vale, llevamos 10 nos quedan 5 aquí tiene que haber más vale, vale bastante sencillito esto o sea, salen con bastante probabilidad ya que bueno tampoco hemos hecho tanto y ya tenemos un montón de colchones a ver, señores váyanse de aquí que no quiero problemitas quiero conseguir mis colchones e irme rápidamente a proteger el globos si no, todo esto no va a valer de nada ¿por qué no te mueres tú ya? vale aquí tenemos una pero no sé exactamente dónde está a esta altura se supone está colgada del techo vamos a bajar pero vale, no nos la pone ahí arriba no la ubico, eh vamos a ver si está por alguna habitación aquí al lado vale, era esta vale, tenemos colchoncito perfecto y podríamos bajar a pillar la que está para allá abajo vale, que está aquí por lo que parece no sé cuántas nos quedan ahora mismo pero lo vamos a saber ya eh, pillamos colchón y vemos que nos queda pues dos vale, dos lo hacemos en un periquete a ver si encontramos otra que necesita más y ya nos vamos a proteger nuestra sonita vale, hay una cama aquí pero aquí ¿esto qué es? vale picamos aquí abajo hombre la cubiertita aquí más graciosa, ¿no? vale, ya estamos aquí más abajo aún picamos un poquito el suelo y ya estamos más abajo por favor soy yo más afortunado vale, está en este lado de aquí sé que hace una cama te quitan escondida la verdad pero bueno ya tenemos otro colchón los compis uy van por aquí los compis deben estar haciendo misiones similares todos porque los veo aquí como súper frenéticos ¿sabéis? pero bueno vale necesitamos alguna más en ese piso tiene que haber sí o sí así que nos vamos a ir para allí sin demora aquí tiene que haber sí o sí vale hay menos de las que parecía está más abajo esto vamos a picar aquí ya y entramos aquí parecía que iba a haber un montón y solo hay una si no tenemos suerte y no nos toca ¿a qué? vale ¿dónde está? ¿a que nos las quitan los compis o qué? ¿dónde está la cama esta? yo vi una cama aquí quita sea a ver si salimos ahí la vuelve a aparecer no os he sido engañados bueno no pasa nada aquí no hay pues bueno igual aquí hay igual sí que tenemos que competir un poco con los compis en buscarlas no lo tengo claro porque creo que no me ha sumado ninguna que me hayan dado los compis que hayan tomado los compis creo vale aquí tenemos colchón que no nos da nada qué suerte tenemos seguimos picoteando y ahí enfrente está un compi veis si nos los quitan nos lo quitan de las manos hay que picar aquí rápido y conseguir nuestro colchón vale 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 ¿cuántos tenemos? vale ya tenemos los 15 perfecto parece ser que sí que competimos con los demás compañeros tenemos que encontrar nuestros colchones entre los que rompamos y nos toca relativamente pero no nos cuentan los que pillan los compañeros así que si nos rompen camas pues tendremos menos posibilidades de completarlo nosotros vale nosotros lo hemos hecho así que perfecto y voy a ir a proteger el globito sé que están poniendo ahí vale vale déjame pasar nosotros vamos a completar lo nuestro vale vale vamos por aquí y ya tenemos aquí que los compis empezaron a construir lo cual me parece genial vamos a mejorar esto de piedra estamos en una misión normal o sea los cáscaros pueden ser anatorios no nos preocupa en exceso el material que usar podríamos hacerlo de igual lo hacemos vamos a poner de metal que tenemos más podríamos ponerlo de subir con flor azul la dificultad para ver si realmente compensa el oro que nos dan ahora que ya sabéis que lo han aumentado cantidad de oro que te dan por subir la dificultad con flor azul así que bueno ya lo veremos vamos a poner por aquí esta parte de aquí no creo que rente mucho poner rampitas así que bueno a ver que que ponemos vamos a poner aquí rampitas variadas vale tenemos un montón hechas ya para estas situaciones metemos por aquí y aquí bueno mínimo vamos a ponerles de pared mínimo las de pared se las ponemos sin problema vale y le voy a poner altura más luego cerramos el techo y listo vale vamos a poner por aquí un par de ellas aunque por aquí nos van a entrar directamente cosa que no me gusta pero bueno metemos metemos ponemos trampitas sin ningún problema seguimos mejorándolo todo perfectamente ahí estamos ahí estamos ahí estamos vale y bueno ya tenemos esto más o menos listo para el envite simplemente voy a poner por aquí unas cuantas trampitas vamos a poner vamos a hacer así ellos se tirarán por ahí así que vamos a ponerles esto y que bajen por ahí para que no nos molesten que bajen por aquí y se peguen vale vale me parece todo perfecto vamos a poner así vamos a poner aquí y ahora le ponemos las trampitas vamos a poner en suelo vale ellos van a bajar por aquí vale pues bueno vamos a poner en suelo algo que haga dañito por ejemplo tenemos estas vamos a poner las paredes por ejemplo en esta le voy a poner las de dardos aquí le ponemos la de empuje aquí podemos empujarles un poquito vale aquí vamos a poner un poquito de daño mejor ponemos así daño y en el techo pues podemos poner estas por si viene algún mostrito a la bruma y esas cosas y aquí pues podemos ponerle esta vale yo creo que así es suficiente esta es la parte que más me preocupaba le dejamos esto así lo mejoramos un poquito y despachado ¿sabes? sin más sin más tampoco hay que complicarse mucho la vida son misiones bastante sencillitas y con nuestra amiga Vittelges lo haremos super fácil así que bueno vamos a petar ya el globito vamos a apuntar que está todo listo y le damos vamos a ir mientras picando piedrita y eso que tenemos ahora no y luego aceptar está nervioso el compañero no sé que hagan que digan lo que vean no tengo problema por esperarlos un poquito pero que tampoco se dilate en exceso vamos a matar primero los monstruitos de la bruma así vemos también el daño que le hacemos a estos señores vale sin problema nada lo vamos a hacer super sencilla vale vamos a pillar todo esto por aquí sigue mi torreta por ahí disparando podemos mostrar alguna por aquí vale oye los compis como que se han venido arriba a la hora de construir bien de hecho hay un montón de cosas bueno siempre que sea por exceso de construcción no me preocupa tanto como por defecto así que bueno vale este hombre puso por aquí trampas de de dinamo sin más y bueno que dice aceptar aceptar venga vamos a darle ya porque no los demás no contestan este hombre el último que dijo fue aceptar así que nosotros aceptamos vale vamos a ver que encontramos por aquí por donde vienen los enemigos voy a poner aquí escalera para yo poder asomarme y poder disparar sobre todo a estos señores son nuestra debilidad cuando voy con la susurro me encanta matar a rayitos así que perfecto vale están atacando por otras zonas vamos a tirar aquí un osito que nos ayude un poquito y aquí pues doy un salto de fe y tiramos una torre tita de la torre tita vale vamos por aquí matando gente sin ningún tipo de complejo a ver no me romper las escaleras por el amor de dios vamos a tomar esto pidiendo a este señor como muy hincado en romperme mis escaleras y viene su amigo que también quiere lo mismo lo destrozamos y mejoramos esto pero que venís más pues los matamos vale vamos a ir pillando esto estamos toda esta gente perfecto tenemos que acostumbrarnos en las misiones a tomar todo el flor azul que nos veamos encontrando a mi me pasa que no empiezo la misión y voy por ahí y luego cuando he visto flor azul tengo que ponerme a buscarlo y es un un peñazo siempre que veamos en el minimapa que hay algo de flor azul intentaré ir a tomarlo porque yo creo que es la mejor opción los está matando antes de tocar el suelo en la torreta que sigue estando muy rota eso no lo han nerfeado y bueno mientras dure pues la aprovechamos sabéis que hemos mejorado las rodabilidades nos han dado todos los puntitos para reñar nos quedan artilugios que no tenemos mejorados así que bueno en el futuro intentaré ir desbloqueándolos e ir variando de de artilugios para no ser siempre los mismos pero mientras la torreta está así derrota como que te soluciona la vida en muchísimas misiones así que de momento la usaremos vale vamos a pillar por aquí ya tenemos una torrecita para tirar este señor no nos dura este tampoco nos va a durar si le damos en la cabecita tenemos a la cadáver Ramírez para para que nos recargue más rápido la pistola y se nota se nota bastante porque sabéis que recarga súper lento la susurro y así pues hombre dentro de su lentitud pues no se nota tanto y está bastante guay vale voy a tirarle esto por aquí para ayudar un poco al compi y voy a echar un ojo arriba que igual soltamos una torretita no hay enemigos suficiente espérate que están aquí pero que hacíais aquí amigos sin esperarme ni nada vamos a romperle al al fantasmita de protección que lleva y luego lo arrebocamos a él muerto ya pesado vale matamos a esta gente sin ningún tipo de complejo y subimos vale sigue viniendo por aquí vamos a quitar las bombarderas que siempre son muy pesadas y a esta de aquí y a este señor lo reventamos para que no sufra tampoco nuestro compañero ninja que es un ninja de usar mucho armita parece arma a distancia me refiero vale podremos hacer los 50 monstruos de la bruma en esta misión difícil pero parece como que está saliendo más últimamente o sea que estaría estaría factible ahí va vamos a subir o si no un compie ahí muerto y se nos puede complicar la cosa estas son las que quiero quitar yo de medio rápido a cierta distancia la pistola ya sabéis que le cuesta un poquito lo que viene a ser matar aquí había otro vale quitamos a este y nos vamos ya para esta zona que parece más conflictiva o no y voy a tirar una torreta arriba o que porque veo que están haciendo un montonazo aquí esta es la nuestra tiramos torreta pillamos un poquito de obsidiana nos hacemos un murito para protegernos de esos tiros y espomeamos a este no sé que he dicho ahí pero algo algo quería decir vale vamos a subir por aquí y matar a este señor que está aquí muy pesada bueno a este señor en este caso vale pues sin más torreta ya no tiene trabajito vamos a ir por esta zona vamos a matar a este señor nosotros es que no me merece la pena gastar ni torreta ni osito en estas zonas así con tampoco cáscara vale ahora si vamos a tirar esto por aquí podemos que esté un ratito el osete matando y tiramos por aquí y venga vamos a tirar la torreta por aquí por darle uso y seguimos nuestra rutina vale a ver aquí que ha pasado ya se ha acabado los hitos sin problema continuamos nosotros vale matamos a este señor matamos a estos están poniendo bastante finos con el fueguito en las narices pero no pasa nada vale ya tenemos esto hecho vamos a tener en breves ya otro osito que tiraremos y sin problemas el compi usa arma a cuerpo arma a distancia incluso contra los pequeñitos un poco extraño es un ninja del siglo XXI y no usa armas cuerpo a cuerpo oye puedo darle al fantasma gracias como esquivos los fantasmas hombre pero si tenemos aquí vos y de todo vamos a limpiar esta zonita un poquito que los compis dejen de pasarlo mal vamos a ponernos esto para apagar los rayitos se está complicando la cosa se está complicando la cosa compañeros están muriendo uy tenía que haber usado los restritar ahí al lado de los compis no tenemos torreta lo cual es un problema evidentemente y las bombarderas nos están las bombarderas me 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 fulminaron me mató el rayitos creo que al final pero lo que realmente marcó la diferencia fueron las bombarderas vale el compi me me levanta a ver si puedo ayudarle vamos a quitar las bombarderas rápido es que se juntaron un montón de bombarderas al aparecer el boss pues como que toda la atención va hacia él y muchas veces lo mejor es limpiar la zona y luego ya te ocuparás del boss cuando cuando esté más o menos limpia la zona un poquito aunque sea esto de madera para empujar un poquito a los cáscaras y que no nos la nos la líen a ver voy a tirar voy a tirar esto por aquí y este ya está vale vamos a matar al al fantasma perfecto pillamos nuestras recompensas y ponemos parecido vale está perfecto está perfecto hubo un momento ahí crítico pero ni llegaron a golpear los datos no hubo tal crisis pero ya sabéis si se nos juntan un montón de bombarderas o un montón de abejitas y así pues nos lo pueden hacer pasar mal así que bueno sin más vamos a matar a este señor de rápido y tiramos unos vale por aquí no hay problema quedan 28 segunditos que no vamos a tener ya que hacer mucho simplemente nos quitamos a estos pequeñitos de encima y al fantasmita ¿no? ¿cuántos fantasmas hemos hecho? vale hemos al menos pegado un tirito a 31 fantasmas o a 31 monstruos de la bruma vamos y oye son bastantes aquí había otro más porque no le hemos disparado y aquí tenemos a este señor que va a morir sin más vale pues oye perfecto ¿no? hemos conseguido nuestros objetivos hemos conseguido los colchones hemos completado la misión creo que era la última que me quedaba de esta misión principal así que pasaremos a la siguiente y ya veremos que misiones nos toca GG nos dicen pues GG para vosotros compañeros abrimos oh algo la ha liado ¿qué me dices? vale no sé no hemos visto la primera recompensa porque algo la ha liado ¿habré sido yo? quién sabe día de la marmota pues manual de entrenamiento montanocito de cosas que siempre aceptamos vale estos nos dan 100 pavitos por la misión del evento perfecto tenemos aquí pues vale unas cositas que nos interesan y abrimos otro alijo que siempre viene bien para acabar de completar desafíos así que bueno vamos a abrir llamita para terminar que tenemos por aquí ya veis tenemos suerte y nos toca alguno de los héroes que nos quedan pendientes vale constructor soldado ¿qué es lo que me falta a mí? ¿soldado me falta alguno? creo que no constructor creo que me falta Penny especializa en plasma pulsos eléctricos Penny bueno creo que tengo las dos ya o sea que nos da un poco igual y abrimos uy espérate que nos va a dejar elegir perfecto perfecto hombre voy a coger la no tenía que haber cogido la terrestre porque ya la tenemos para subir con todas las habilidades con todas las ventajas que queremos pero bueno nada espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dale un like y nos vemos en el próximo y nos vemos chau chau chau